Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Yo te di todo de mí, de mí, de mí Te me entregué mi corazón y eso fue un gran error Entonces tú dime por qué no supiste valorar, no supiste comprender Mi forma de querer, de amar Entonces tú dime por qué no quisiste valorar, no quisiste comprender Mi forma de querer La mesa Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Yo te di todo de mí, de mí, de mí, de mí Entonces tú dime por qué no supiste valorar, no supiste comprender Mi forma de querer, de amar Entonces tú dime por qué no quisiste valorar, no quisiste comprender Mi forma de querer Mi forma de querer Mi forma de querer Mi forma de querer, de mí, de mí Mi forma de querer, de mí, de mí Gracias por ver el video.